Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Mongas y soy tripulante Y chicos, yo no quería ser tripulante, yo quería ser la asesina y matarlos a todos Pero bueno chicos, el día de hoy estamos jugando a Mongas con el tipo normal, con Futura, con Lulu, con Facu, con un montón de personas chicos Así que quiero decirles que si les gusta mi video no olviden dejar like, comentar y suscribirse al canal también No olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar todos los canales de los chicos Así que vayan, siganlos ahora, sí, vamos a empezar Ok, ok, ¿qué está pasando? Alguien ya saboteó la iluminación Ok, voy a venir acá, ¿era acá? ¿era acá? ¿era acá? No, 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 no era acá, me acabo de equivocar del lugar A ver, ¿a dónde tenía que venir? ¿tenía que venir acá? ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ok, esperen, 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 dije, esperen, ahí está Lo que voy a hacer es mirar las cámaras, quiero ver si ocurre algún asesinato en cámaras Miren, 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 ahí está Usa, ahí está Maru ¿Qué pasó, Maru? Está muy quieta, se hace la que está haciendo las tareas Ahí está Danielson, Danielson, ¿qué? A ver, bueno, 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 no importa Vamos a seguir investigando quién puede ser el asesino A ver, a ver, a ver, ¿será Dani? ¿Dani sos vos? ¿Dani sos el asesino? Dani seguramente está pensando que yo soy el asesino Ok, ok, ok A ver, bueno, vamos a hacer alguna tarea para que no piensen que soy la impostora Porque si no, me van a mandar al muere Chicos, me van a matar en un segundo Y yo no estoy haciendo nada Eh, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que están Dani y Lina acá, los dos juntitos Eso me da sospecha ¿Qué pasó? ¿A quién mataron? ¿Qué... no? ¿Qué pasó? Mataron a dos ¿Dos? ¿Qué pasó? Creo que yo sé quién es uno ¿Quién, quién, quién? Futura ¿Ahí está muerto? Perdón, perdón Encontré el amarillo en... ¿Vieron? El pasillo de cafetería médico Y después hay una sala Bueno, lo encontré ahí Pero yo venía a la administración donde estaba Fatih Y había entrado Abu Y ahora Fatih está muerta ¡Uy, Abu! ¿Augusto? ¿Augusto? ¡Ay, Abu! ¿Sos el asesino? ¿Qué pasó? No, yo estaba... Y Lina, casi defendiendo a Augusto No, pero... Yo no la defendí a Augusto, chicos Para, para, para A ver, ¡ah, Abu a Augusto! Yo creo que tenemos que... Si tenemos las pruebas suficientes Pero me da miedo de que hayan salido de una rejilla Y se hayan vuelto a meter Mucho texto Muy bien, dejaremos a Augusto No sé qué Chicos, no, paren, paren, paren Porque Dani y Pacu Están echando la culpa todo el tiempo a los demás Es verdad, es verdad, chicos Es que el argumento... Disculpa sin saber Yo sigo a Fatih Porque Fatih está muerta igual Pero... Ya, no sé... Ah, claro La sí Y no es esa Es Pacu Es Pacu Es que yo había a Fatih y a Pacu Mucho tiempo juntos Y no creo que sean Algunos de ellos Encima me gustan, chicos Me gustan Pero sin pruebas Sin pruebas Y Melina... Y Melina ha gritado que no Ojo, cuidado, ¿eh? Como se ha visto ¡No! ¡Ojo a Melina! ¡Ojo! ¡Ojo a Melina, chicos! ¡Ojo con Dani! No, 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 no Chicos, ojo todos con Dani Porque lo echaron a bus Que estaba en a bus Era el asesino Era el impostor Pero la verdad Que estoy bastante desilusionada Porque me empezaron a decir ¡Eh! Es Melina Es Melina Yo no soy, chicos El impostor O sea, Dani Para mí que cree Que soy la impostora Porque Vieron que lo estaba haciendo Hace un ratito Bueno, para mí Que pienso que soy la impostora Por eso nada más Pero bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué tengo que hacer por acá? Tengo que venir acá Me está guiando la flechita ¡Ah, ah, ah! Y de paso voy a venir Y voy a supervisar Las cámaras de seguridad A ver qué está pasando A ver si encuentro Algún cadáver A ver Vamos ¡Eh! ¡Paren! Ya otra persona muerta ¿Qué está pasando? No sé quién es el asesino Otra vez reportó Maru Sí Uy, Maru Te la pasás reportando ¿Qué pasa? Está Vieron Que antes estaba en la sala Como el motor de arriba Bueno, ahora está en el motor de abajo Al lado de una rejilla Chicos Ok, sí hay una rejilla No sé, no sé Pero Maru se la pasa reportando A mí no me da confianza Para mí es Melina Pero para qué iba a echar a U Entonces ¿Vos saben lo que haría? Queda un asesino Todavía Cumplamos tareas Porque queda uno solo Ok Y si no Funamos Pero a mí me parece muy raro Que Maru siempre encuentre los cadáveres Por mí me parece Lina muy raro A mí Daniel me parece muy raro ¡Chelina! ¡Paren, paren! ¿Qué está diciendo Lulú? Que si matamos a Maru Y no es Tenemos menos posibilidades De ganar Así que Por eso digo Que acumulamos las tarinas Sí, cumplamos las taras Más fácil Maru, tú funa ¿A quién funa? No, dejala Cada lo que Luz Su corazón le dicte Para mí es Daniel No confiamos más en vos Esa es nuestra esperanza Yo te voy a seguir Maru Te voy a stalkear Si muero Si muero eres tú Que lo sepas Te voy a seguir Maru Pero me voy a pegar a ti No, chicos No era No, no sacaron a nadie O sea ¿Qué está pasando? Para mí No sé chicos Yo sospecho demasiado de Daniel Porque esto de nada De vivir echándome la culpa No sé No sé No sé Me huele a que Dani Es el impostor Ya lo vamos a desenmascarar A ver si es Dani O si A ver quién es Ah, no puedo completar Esta tarea de porquería Ahí está Listo, vamos Bien, bien, bien Ya completamos la tarea Vamos a venir para acá Venimos para acá Y a ver qué tenemos que hacer ahora Tenemos que Listo Completar esta tarea Y a ver ahora ¿Qué tenemos que hacer por acá? A ver, a ver, a ver Y si lo persigo a Daniel Lo voy a perseguir a Daniel Chicos Lo voy a perseguir Porque estoy segurísima Que es él Estoy súper segura A ver, a ver ¿Dónde estás? Señor Covalonga ¿Dónde andás? ¿Dónde andás? ¿Dónde andás? Bueno, voy a dejar de hacer tareas ¿Saben? Estoy cansada Voy a perseguirlo a Daniel Porque mucha Mucho ¡Eh! Paren Otra persona más Mataron ¿Qué pasa? Paren, paren, paren ¿Otra más? No voy a decir una cosa Se está riendo Es él No, no, para Me estoy riendo Me estoy riendo Porque El impostor Por favor Que lo diga Es decir Mira Maru no es Porque se ha escaneado Delante mía Y Maru sabe Que yo me he escaneado Delante de ella ¿Y qué ha pasado? Que Evelyn Estaba en No sé cómo llamar Creo que era en cámaras No estoy seguro Pero creo que era en cámaras Paren Y yo he visto Cómo el asesino Se metía por la rejilla Ay no ¿Por qué Daniel siempre me cacha? Eso no es justo Daniel llega un momento En el que me estoy metiendo Por la alcantarilla O que estoy matando a alguien Eso no es justo Para mí está Detective Morrison Estaba Estábamos Maru y yo Prácticamente al lado Maru ha ido para abajo Yo he ido para arriba Y de repente No sé por qué Te he visto Y bueno Dale Lulú Gótate Vos sabés ¿Era Lulú? Sí era Lulú Adiós Lulú Chao Vamos ¿Qué pasó? Ya empezamos con las luces apagadas Chicos Y encima no veo nada Hola Maru Hola Dani Maru ¿Qué pasa? Está demasiado quieta Maru ¿Te sentís bien? Maru Bueno Me parece que Maru Está demasiado quieta Chicos Me está dando un poquito de miedo Ay pero está bueno Esto de estar a penumbras Aunque el asesino Puede actuar en cualquier momento A ver Maru sigue acá chicos Sigue completamente quieta Ok Me parece que Maru Se fue Maru se fue Maru no está Maru se fue Dani Dani ¿Sos vos el impostor? Estoy investigando Estoy interrogando a todo el mundo ¿Sos vos el impostor? ¡Ay! Chicos Me mandó Me pegó una piña en la cara Me mató a sangre fría No, 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 no Chicos O sea Primero me pegó una piña en la cara Y después me pegó O sea Me tiró un tiro Yo no lo puedo creer No, 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 no Quiero ver Quien encuentra mi bello cuerpecito No, no, no Chicos Me mataron a sangre fría Que no soy Pero De acá Toma Yo sabía Yo lo sabía Yo dije Evelyn Por favor Ahí está Ahí está Muy bien Al fin Chicos Al fin Se hizo justicia Por mí Porque me mataron A sangre fría Pero bueno Chicos Quiero decirles Que espero que les haya gustado el video Y si les gustó No olviden dejar mucho Like, comentar y suscribirse A canal También no olviden Pasarles más por la descripción Del video Que les voy a dejar los canales De los chicos Así que vayan Siganlos Y nos vemos En un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!